... Senadora Aida Bella, ¿cuál es el saludo que usted trae a la Asamblea Fundacional del Partido Colombia Humana? Bueno, primero que todo, pues, saludar a todos los que han venido de diferentes partes del país. Es hermosísima esta reunión, desde La Guajira hasta Nariño, desde Arauca hasta Chocó. Todos aquí, unidos para crear este gran movimiento de la Colombia Humana. Para decirle a los del Consejo Nacional Electoral que efectivamente este es un partido que tiene que tener prisionería jurídica. Tiene todas las condiciones y además el Estatuto de la Oposición también ha dado la silla no solamente a Gustavo, sino a Ángela María. Pero igual, nosotros creemos que hay necesidad de decirle al país que se crea un gran movimiento, hace parte de la democracia de Colombia. Y por eso estamos muy entusiasmados acompañándolos aquí en la Fundación. Y estaremos también en el Parlamento dando las batallas que necesitamos. El dinero para los sectores sociales, para la salud, para la educación. Necesitamos nuestros niños bien alimentados, pero igualmente necesitamos a los ancianos con su pensión de jubilación. A los niños los necesitamos en sus guarderías, con sus maestros. La plata hay que invertirle en lo social. Es la mejor inversión que podemos hacer en Colombia. Seguramente Colombia Humana también estará en la coalición de unidad democrática de todas las fuerzas progresistas y izquierdas que se acaba de crear. Sí, ahí hemos tenido a Gustavo dando los debates, a Ángela María, también en la Cámara de Representantes. Estamos todos luchando para que en este país se vaya avanzando en disminuir esa desigualdad enorme que tenemos en Colombia. Eso no puede seguir así, porque la paz se hace con trabajo, la paz se hace con salarios, la paz se hace con bienestar. La paz no se hace solamente con esas armas que nos quieren comprar sofisticadas y todo. Lo que necesitamos en Colombia es trabajo para todos los colombianos. Es la posibilidad de ganarse un salario simplemente con un trabajo, así sea modesto. También los jóvenes necesitan sus trabajos profesionales. Necesitamos no tener estos profesionales de 25 millones, pero sí tener los profesionales de 3, 4 millones que nos garanticen que en este país todos avancemos. Los profesionales nuestros, los profesionales de la clase media, los jóvenes que se educan en las universidades deben tener sus trabajos, no tienen por qué estar mendigando de puerta en puerta si les dan un salario mínimo. Ellos se merecen todo y los colombianos podríamos vivir si distribuimos bien el dinero del presupuesto nacional. Senadora, ¿qué opina de las amenazas a la libertad de expresión, de información, de opinión y de prensa después de esta tutela del senador Uribe contra Gustavo Petro? Pues a mí me parece que definitivamente lo que quieren es callar a la prensa, es decir, que ya no pueden ni siquiera entrevistar a la gente de la oposición, pero ¿hasta dónde han llegado? Esto simplemente es un síntoma muy extraño, muy raro, que no podemos dejar progresar. Los periodistas tienen derecho a hacer las entrevistas que quieran, pero igual los líderes políticos también tenemos derecho a hacer nuestras consideraciones sobre muchos tópicos del país. Lo que han hecho con Gustavo y lo que han hecho con los periodistas que además se atreven a entrevistar, pues es simplemente querer callar la prensa. En este país lucharemos siempre por la libertad de prensa, lucharemos para que la gente pueda expresarse y para que todos seamos iguales ante la ley. Finalmente, senadora, ¿qué sigue después del importantísimo debate que ustedes dieron en el Senado de la República a propósito de las actuaciones del ministro de Hacienda? Pues bueno, tenemos un ministro que yo creo en muy poco tiempo va a tener que irse del gabinete. Un ministro absolutamente debilitado por una serie de acusaciones absolutamente todas comprobadas que presentaron varios senadores y de los cuales esperamos que nos den razón. Por ejemplo, nosotros hablamos por qué esa firma que ha constituido el doctor Carrasquilla con sus amigos, pues también está quitándole las viviendas a la gente que no puede pagar, comprando las deudas al 10% de su costo. Esto es increíble, esto es impresionante. Cualquier país ya le hubiera dicho a este ministro que definitivamente tendría que irse. Pero bueno, seguimos adelante. Yo creo que se trata también de moralizar a Colombia, se trata de la lucha contra la corrupción y se trata también de cerrar las venas abiertas que tiene el presupuesto nacional en las cámaras de comercio, en las notarías, en las curadurías, incluso en los propios peajes. Vamos a tener que hacer una reubicación de los dineros para que la gente pueda realmente, no solamente tener trabajo, sino tener los subsidios al desempleo. Cuando los jóvenes no consigan trabajo porque ellos también necesitan vivir. Y los jóvenes en este país no pueden seguir como mendigos de puerta en puerta buscando un trabajo. Es el Estado quien debe dar el trabajo, tiene que dar las posibilidades de que la gente viva dignamente. Muchas gracias Senadora por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias a ustedes y bueno, que tengan una buena estadía en Bogotá. Aquí hace un poquito de frío, pero hoy por fortuna está haciendo un poquitito de calor. Gracias.